México, los participantes de Hexatlón, el proyecto con más audiencia que en años TV Azteca no había logrado registrar, ya lucen cansados, hartos y muy lesionados, ya que estaba calculado para durar tres meses, pero debido al éxito del programa, se alargó a cinco meses. Se informa en distintos portales de noticias que se busca llevar al programa, Hexatlón, hasta una duración de seis meses. Alberto Ciurana, ejecutivo de TV Azteca, y quien está al pendiente de Hexatlón, en entrevista con el diario Basta, señala que no saben a ciencia cierta cuándo va a terminar el reality show, lo cierto es que lo anunciaremos en su momento. Hexatlón, es lo más visto en la televisión y los números que publicamos son reales y seguimos siendo el número uno en la televisión y estamos creando y siendo originales, comentó Ciurana. Adrián Ortega, vicepresidente de Azteca 7, asegura que los participantes están en perfectas condiciones de salud y que incluso como empresa se encargan de cuidar a detalle a sus estrellas, los estamos cuidando al máximo, porque están pasando momentos complicados físicamente y bueno, la idea es que el ganador o ganadora esté al mil por ciento. Pero, ellos tienen todo lo mejor en servicios médicos y los vamos cuidando detalle a detalle, programa de televisión en México logra rating histórico, México. El programa Hexatlón de TV Azteca es el número uno actualmente hoy en México, y quizá el más visto en muchos años, muy por encima de cualquier telenovela, reality show u otro programa de entretenimiento. En distintos portales de noticias se reporta que rompió en la segunda semana de enero el rating en la televisión mexicana. Dicha emisión pasada por Azteca 7 presenta en competencia a grandes atletas mexicanos, demostrando sus habilidades. De acuerdo con el portal Sol de México, el pasado 11 de enero el reality llegó a 12,4 millones de personas. Esta cifra es histórica en la televisión mexicana, ya que en algunos capítulos llegan a superar los 10 millones de personas por capítulo. Asimismo, se detalla que el mismo 11 de enero el Hexatlón logró obtener 10,9 puntos, de acuerdo con Nielsen y Bope. Con esto, el programa de TV Azteca ha logrado superar a Televisa, de acuerdo con Nielsen y Bope, ese mismo día el programa Hexatlón ha logrado hacerse con 10,9 puntos. Con estos resultados se dice que TV Azteca se ha puesto por encima de Televisa, porque Rommel abandonó el programa Hexatlón México. El clavadista Rommel Pacheco decidió abandonar el programa Hexatlón México, para comenzar su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La noticia se hizo pública en distintos portales de noticias, en los primeros días de enero de 2018, este gran viaje que he venido a hacer al Hexatlón ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido a lo largo de mi vida. Tener que estar en condiciones extremas, realizando deporte, comiendo lo mínimo en contraste a tener a veces demasiado, es algo que me llevaré para toda la vida, expresó el deportista luego de anunciarse su salida. Al público que lo seguía pidió que lo entendieran y agradeció a quienes lo apoyaron durante su participación en el concurso, es un gran compromiso que recae en mis hombros porque represento a millones de mexicanos. Inicio el año con series mundiales que son importantes para mí y que requieren de preparación, añadió. A pesar que era uno de los favoritos en la competencia, el deportista dio las gracias a sus seguidores donde agradeció. Todo el cariño y apoyo revelando que seguirá adelante para cumplir más metas. Agradezco a todos por su cariño y apoyo en arroba Hexatlón Mekis seguiré dando lo mejor de mí por México y por todos ustedes. Muchas gracias. Cabe mencionar que hace unos meses el clavadista se encontraba enamorado de la cantante Belinda quien había finalizado en ese entonces su relación con el ilusionista Cris Angel, Rommel, incluso utilizó sus redes sociales para hacerle saber a Belinda que estaba interesada en ella, aunque la intérprete de «Bella traición», jamás respondió, con información El Universal. Quizá te interese, Lady Gaga pisa con fuerza en Barcelona. Barcelona, España, 14 de enero, F. Lady Gaga ha pisado hoy con fuerza el escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona, el primero del tramo europeo de la gira Joanne Wall Tour, donde ha derrochado energía, empatía y carisma ante 15.000 personas. La diva ha llegado dispuesta a conjurar el dolor con grandes dosis de espectáculo, tras verse obligada a anular los conciertos europeos por un brote de fibromialgia, Lady Gaga, en su paso por Barcelona. Foto, E.F.Y. lo ha conseguido desde el primer minuto, cuando ha salido al escenario como una apisonadora, rebosante de energía y subida a una plataforma desde la que ha interpretado el primer tema de la noche, Diamond Heart, de su nuevo disco, Joanne. En la segunda canción, también de su nuevo álbum, han aparecido los esforzados bailarines que la acompañan y que se han dejado la piel esta noche, mientras ella, que también se ha entregado en cuerpo y alma, se ha quitado el sombrero dorado y la cazadora de cuero para coger la guitarra y hacerlo todo a la vez, cantar, bailar y tocar. Miles de fans de Lady Gaga, emocionados con su presencia en España. Foto, E.F.Y. Palau Santiordi ha temblado con el tercer tema de la noche, Poker Face, porque, si el público ha empezado el concierto saltando de alegría al ver a su reina en tan buen forma, celebrarlo con uno de sus temas más famosos ha disparado las endorfinas del personal, eufórico, el público ha entrado de lleno en un espectáculo sin tregua, en el que la norteamericana ha alternado los temas de su nuevo disco con algunos de sus hits más deseados, como, Alejandro, o, Telephone. Wishing you the happiest possible of holidays and remembering we all in this as one family, humanity. Y have so much love for you little monsters and for the world. Corazón 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 muñeco de nieve con nieve copo de nieve pic punto twitter punto com barra mps cero ev quien r lady gaga arroba lady gaga 23 de diciembre de 2017 todo ello adornado con continuos cambios de vestuario y movimientos escénicos que han llegado a su punto álgido cuando han descendido desde el techo dos pasarelas que han conectado el escenario principal con uno de los tres escenarios anexos en españa tratan a lady gaga como a una verdadera reina foto f antes ya había aparecido una pantalla gigante tres ovaladas varias plataformas con posibilidad de inclinarse fuego real sobre el escenario principal y luces en todas las direcciones y de todos los colores en siete ocasiones lady gaga ha abandonado el escenario para cambiarse de ropa pero el ritmo del concierto no ha decaído en ningún momento porque los interludios han sido cubiertos con vídeos y efectos visuales preparados para mantener hipnotizados a los seguidores que han salido del palau santiordino queados de tantos impactos visuales sonoros y emocionales porque la emoción y la empatía también han estado muy presentes especialmente cuando lady gaga ha mencionado los atentados terroristas del pasado mes de agosto en barcelona y ha dicho os amo y dedico esta canción a barcelona a su tragedia y a todos los que sufren no ha hecho referencias directas a su enfermedad pero si muchas indirectas y se ha dejado querer cuando ha contado el origen del nuevo disco joan está dedicado a la hermana de su padre joan germanota que falleció a los 19 años de lupus y que la cantante no llegó a conocer porque murió antes de que ella naciera pero que marcó a su familia y a ella misma ya que la herida estuvo abierta muchos años lady gaga ha recordado este capítulo de su vida familiar durante la segunda parte del concierto la que ha aprovechado para defender la igualdad y repetir muchas veces que nos quiere a todos seamos del color que seamos y de la orientación sexual que elijamos lady gaga triunfa en españa foto twitter antes se ha desmelenado a fondo en temas como paparazzi y después ha vuelto a hacerlo con bad romance con el que ha quedado claro que aunque últimamente está concediendo más terreno a la persona que al personaje y la cara humana de stefan y joan angelina y hermanota está ganando terreno a la loca sofisticación de lady gaga los vestidos imposibles siguen formando parte de ambas tras el festival de luz y color que ha sido bad romance lady gaga se ha sentado al piano y se ha despedido de su público con million reasons una de cal y una de arena una de fiesta y otra de intimidad dos conceptos que pueden parecer difíciles de unir para muchos pero no para lady gaga que es ante todo un animal escénico con información de f en esta nota programa con éxito nacional hexatlón reality shows televisión azteca